¡Suscríbete al canal! No veo a nadie en la puerta No veo a nadie en la puerta No me digáis nada, por favor, chicos ¿Qué? ¿Qué? Te estoy diciendo que no he visto a nadie en la puerta Pero si no estamos diciendo nada Sí ¿Hola? ¿Me oyes? Sí ¿Qué pasa? ¿Cómo me estáis oyendo? ¿Me oyes? ¿Cómo que no te diga un nudo de chicos? ¿Pachi? ¿Sí? Nos abre un fuego Nos abre un fuego Manda a hui Manda a hui Caemos, caemos, caemos Lo controlo, lo controlo Fuera, fuera, fuera Sobre las cárnicas No me lo puedo creer Va a ver qué mandará la policía Price ¿Qué hace Haya aquí? Joder Lo tengo Lo tengo, tengo el cuerpo ¿Dónde estáis? No puedo, me tenéis que recoger Me han cogido a mí, chicos Estoy en la fábrica Voy a mirar quién es este tío Eh, eh, ¿dónde está Alex? ¿Está contigo? No, Alex ha caído Abatido también Mierda Eh, hay que mándala a la policía No les voy a dejar ahí Mándalos, mándalos para las cárnicas Joder ¿Y a quién coño llamo? ¿A quién se lo digo? ¿Quieres que mande a Caín? No, no No, no me fío de él Déjame pensar Déjame pensar algo Joder Segundito Aúpa ahí Aúpa ahí Vale ¿Por dónde íbamos, Pachi? Pues, por las preguntas El tema del Franco Es que no me he quedado muy claro ¿De dónde lo has sacado? ¿Si es de la policía? ¿Cuánto tiempo llevas con ello encima? Etcétera, etcétera Pues es que no me acuerdo de mucho Que bueno Pero no te acordarás de esto ¿Y de los días anteriores? Opa ahí Claro, pero es que yo no Que tiene un calfranco tirado ni encima Ya te lo llego Pues da la casualidad De que lo llevaba Vale, cuéntame ¿Qué hacías por la zona? Y... Pues es que no lo sé Sí que estábamos sobrevolando la zona Pero ya está No me acuerdo ¿Con quién está sobrevolando la zona? No lo sé ¿No te acuerdas? Negativo Personas enmascaradas, creo Entiendo ¿Y cómo llegas a la zona? ¿Y cómo llegó a la zona? Estábamos sobrevolando simplemente Sí Pero en el sitio correcto En el momento adecuado Sin recibir un chivatazo Pues es que no lo sé No me acuerdo ¿Qué tal te llevas con Ramírez? ¿Con Ramírez? Pues bien Hace bastantes días que no le veo La verdad De servicio Pachi No me estás ayudando mucho Me estás tomando por tonto Oye, da la casualidad Pachi Que a mí no me toma por tonto Ni mi puta madre Pero si es la verdad ¿Cuánto haces Que no ves a Ramírez por aquí? Sí, no Sí La verdad es que no me lo encuentro De servicio Me lo encuentro fuera de servicio Y enmascarado ¿Cómo que enmascarado? Sí, sí Como lo oye Tú no tienes nada que ver, ¿no? Tú no te hablas con Ramírez Fuera de servicio Ni nada Pues la verdad es que no No, no Claro Entiendo entonces ¿Te acuerdas lo que le pasó a Makelele, no? Mira, ¿qué le pasó a Makelele? Lo secuestraron Que le pegaron una paliza Sí, eso sí que lo sé ¿Te acuerdas de la notita que le pusieron? Desconozco Ninguna notita Pues te la comento yo, ¿vale? La notita ponía básicamente Que dejen de tocar los huevos Los policías fuera de servicio A investigar ¿Cómo? Sí, sí, como lo oyes Oye, un segundo, Gano Te voy a hacer algo que sigue por radio Dime, dime Por si acaso Me han dicho que me traen los resultados Ah, vale Vale Claro, nos mandan por radio Entonces Pachi Le dejaron la nota a Makelele Y qué casualidad Que al día siguiente Te encuentro a ti fuera de servicio Con tu pistola Un helicóptero de civil Un rifle de francotirador En una zona donde Da la casualidad que hay Otro policía más ¿De acuerdo? ¿Cómo que otro policía más? Sí, sí, Ramírez Pues no lo sé Ni idea Pero no contento con ello La chica ¿Vale? La chica es familiar de Price Y Price Se preocupa por la chica Como el normal ¿Cómo que a... ¿Quién es familiar de Price? La chica es la... Alex ¿Y es familiar de Price? Primera noticia que tengo Yo sé que la conozco Pero es primero No sé que era familiar de Price Creo que sí, ¿no? Me dijo a mí Cuando me la presentó Que era familiar, ¿no? ¿Tú no estabas Cuando me la presentaron a mí? Y a mí me dijo Que era una muy buena amiga suya De Estados Unidos Ah, una amiga Bueno, perdón Amiga, familiar Me he equivocado por completo Una amiga, ¿no? Entonces La chica es... ¿Qué es la chica suya? ¿Da la casualidad? ¿Da la casualidad? Que la chica Es la chica Que hemos encontrado Con heridas de balas ¿Cómo que con heridas de balas? Sí, sí Con heridas de balas Y tu helicóptero también Tenía orificios de balas Pues es casualidad, sí Sí Mucha, ¿eh? La verdad Pero no contento con ello, Pachi Sí Cuando llevamos a la chica Al hospital Price nos dice a nosotros Que la chica se había ahogado Qué raro, ¿no? Pachi No, no sé la verdad Yo es que de esas cosas No me acuerdo No, no, sí Te lo estoy comentando yo Ya, ya, bueno Pues no sé Qué raro, ¿no? ¿Por qué Price me diría que... Qué raro suena, desde luego Claro, claro ¿Por qué Price me diría que la chica Se ha ahogado cuando la hemos encontrado Con heridas de balas? Ah, pues ahí Pues no lo sé Pregúntaselo a ella, ¿no? Que no me interesa tanto Price Al fin y al cabo no es policía Yo tengo que preocuparme por los policías Qué raro ¿No te parece mucha casualidad? ¿No te parece mucha casualidad? ¿No te parece mucha casualidad? Y aquí tengo los últimos resultados ¿Ves qué me dicen? A ver, a ver Miremos ahí, bien Vale, F Yo le había dado el francotirador a... Vale El francotirador F Qué cagada el francotirador Se le había dado a Price Sí, francotirador ¿Qué hago, tío? El francotirador se lo dio a Price ¿Para qué lo roleo? Vale Tú, qué cagadón Qué cagadón ¿Habéis revisado ya lo otro? Qué cagada, tío Tío, qué cagada Eh, canario Eh, dime No sé qué hacer Un segundo, sí, sí, un segundo No sé qué hacer, tío Qué cagadón Qué cagadón Eh, pues, jodido ¿Qué tal te encuentras de la operación? Pues, bastante mejor Pero aún así me duelen las heridas La he cagado que flipas, tío Quédate quieto, no te muevas Si no, se te abren los puntos Ya, ya Venga, ¿habéis revisado lo otro? Ah, para ahí Qué cagadón Qué cagadón Lo de la sala de al lado Qué cagada No, 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 no No había franco Se lo había dado a Price, chicos Antes de subir al helicóptero Ella era la tiradora Vale, pues, escucha Eh, canario Cuando pueda saltar Qué cagada Oh, bye Channel switched Estoy hablando por T.S., chicos Vale, sí, sí Gracias, no pasa nada Gracias, gracias Gracias, no pasa nada Vale, pues, la pistola Es de la policía Y parece que estaba calentico el cañón Que había disparado con ella Sí, contra un Puma en el monte De eso sí me acuerdo De eso sí te acuerdas, ¿no? De todo lo demás no te quiero acuerda, ¿no? Es que eso fue hace ya bastante Lo de la pistola Y, por favor, no te quiero acuerdos Y, por favor, no te quiero acuerdos Se anula el rol del franco Sí, chicos, chicos Sí, sí, sí Que vale Pues estoy viendo que Cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Tiene un mensaje con Tarantino Que era una ubicación Vale, antes de que pasemos Mira a ver qué ubicación Tienes el informe ahí Él lo está leyendo Corte, ahora mismo Sí, me lo ha mandado a la tablet Perfecto, parece que es por el monte Chirias Por la zona de salto ¿Sabéis por dónde os digo? Joder Qué rayada Tío, lo siento mucho De verdad A todos los que estoy Lo siento mucho por el francotirador No me acordaba del francotirador Y me ha acordado Pues no sé por qué Me ha dado por acordarme De que le había dado el francotirador a Price De verdad Que me fastidia muchísimo Joder, así un rol Que estaba quedando guapísimo Estaba quedando muy bien el rol De verdad estaba quedando muy bien Y me fastidia Ya no por mí Sino por ellos, tío Lo estaban haciendo también de puta madre, tío Lo estaban haciendo muy bien, tío Y me fastidia Vale, eso sería como un Tarantino me ha dicho, ¿no? Sí Es el mensaje Tiene también a Tarradellas Preguntándole por cómo estaba Y qué tal le iba Y a Irina lo mismo Irina, ¿quién es Irina? Creo que Irina es la que tiene el pelo blanco Si no me... ¿Qué era taxista o es taxista? Irina Romanov ¿No? Seguramente Irina, ¿qué? Perdona Romanov Ah, un país Pues a Irina Romanov Me la he encontrado en el hospital Al salir con Pachi ¿Estaba en el hospital? Me la he encontrado al salir del hospital con Pachi Quería saber qué le había pasado a Pachi Pero no le he dejado hablar con él Y se puso con el móvil Como a grabar Mientras yo lo metía en el patrulla Sí, el mensaje de Irina ha sido hace poco, ¿eh? A ver, Pachi Yo tengo una pregunta Dime, dime No tengo mucha ¿El helicóptero de dónde lo saca? ¿Del helicuerto? ¿De aquí, de la comisaría? No, negativo Si era uno negro No, no, sí Yo recibo una llamada Y me la dan Ah, así como si nada Claro Paga un sitio y te dan un helicóptero así como si nada Sí Joder, con dos cojones Así tenía la resistencia que tenía Que se lo han bajado rapidito ¿Ah, sí? No lo sabía Sí, sí El motor lo teníais, vamos Le voy a dar un caramelo ¿Eh? Vale, dame un segundito Sí, lo siento, de verdad, chiquito Perdón, venga, dame un segundito ¿Queréis jugar con bañe? Aúpa, ahí Vamos, Pachi ¿Qué pasa? 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 Señor de los chivalazos Señora Sígueme Suelto ya, Pachi Me lo llevo Al parecer para ellos Si alguien nos corrupte es el CNI Pero es que no debería ser así Yo puedo ser un policía normal Yo no he hecho nada, literalmente Pues espérate Porque no han venido a por ti ¿Pero me puedes explicar Qué pasa al menos? Por favor Ven, ven, Pachi Ven Ahora lo vas a entender Sí, claro Yo es que sí conseguí enterarme Ni siquiera porque estoy aquí No te preocupes, hombre Mucha suerte con vuestro compañero Ahora voy a por el otro compañero ¿Pero qué ha pasado? Ahora traen al otro sujeto, Torres ¿Me puedes fijar lo que pasa? Este es uno de los compañeros que estaba Creo que este es Pachi, Uribe Así es El mismo Me ha cagado bien, cagada No sabe, ¿no? ¿Quién, yo? Pues ya me dirá por qué Bueno, fue que la ha cogido la policía En una operación ¿Que me ha cogido la policía? ¿Por qué? Yo sigo sin enterarme por qué La verdad Bueno, que se refiere que la compañera Llevo aquí dos horas retenida Y no me han dicho nada Los compañeros Somos Somos los agentes Llorente Y Torres de la CN Y hemos venido a rescatarlos Ah, muy bien, muy bien Por cierto, sigo sin mis pertenencias Tampoco me las han dado Bueno ¿Ustedes saben qué me ha pasado? No Conténtense Conténtense con que está aquí ahora mismo Ah, vale, vale Voy a ir a por el otro Porque ya pasaría Pues si me gustaría saber qué me ha pasado Porque es que nadie me ha explicado nada Y llevo aquí dos horas sentado Madre mía Me van a entrar aquí Encima con cuatro tiros que tengo ¿Y ahora por qué saco el móvil? Pero bueno Gracias, agente Una gran comisaría Y un grandísimo ejemplo ¿Dónde qué? Venga Ok Venidos a vuestra casa Yo sé que el carche se habrá picado Pero bueno Que no pasa nada ¿No habéis estado aquí? Yo no No Estos son las oficinas oficiales Carche de esta que trina Pero no es nuestra culpa Que por tercero Pero ¿Y tú quién eres? Yo no he dado un abrazo Yo no me fío Madre mía Yo no me fío Me he transformado ¿Te has transformado? ¿Qué ha sido? Cámbiame ese Madre mía Que ha entrado tú Que era un informante mío Y mira dónde has llegado ¿Cómo estás Pachi? Vente aquí Bien jodido ¡Bienvenido! ¡Oh, carajo! Si andamos con más cuidado Voy a cambiarlo ¿Y este quieres? No te lo vas a creer La peor pesadilla La peor pesadilla gilipollas ¿Cómo que gilipollas? Pero tú de qué vas Soy yo, tonto ¿No me reconoce o qué? Yo también Aquí le queda mal Se ve que no A ver, tú como... A ver, Tantino Siento sincero No me toques las pelotas Así te lo digo ¿Me dabas o no me dabas? ¿Sabes lo que te da? Un balazo en la cabeza Es lo que te da honestamente ¿Qué pasa? Gilipollas ¿Cómo que gilipollas? Vas a disfrutar del rol, chicos Siempre está la misma ¿Pero qué? ¿Cómo que cojones me pasa? Sí, ¿qué cojones te pasa? Pero Miranda ¿Cómo que qué cojones me va a pasar? Es que no tenía ropa aquí Que nos están buscando a todos Y tú tiras el móvil al retrete Desapareces, te vamos a buscar Tengo tres horas sin saber qué ha pasado ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Es lo que pasa Yo qué coño sé Si no tenía vuestro número Que nadie me ha dicho nada He estado en el retrete Me han dicho que ha pasado Solo me han dicho que me despedían Por favor, os podéis callar de una puta vez Cuando acabéis de llorar Como putos bebés me llamáis Llorar, sí Cuando os meten un tiro cada uno Por un derrape ya hablaremos Sí, claro A mí me han metido cuatro, Tarantino Que he servido una operación de urgencia Pues por eso mismo Casi no lo cuento Me ha dicho la doctora Dios Pero alguien De verdad He estado dos horas y media Sentado en una silla En comisaría retenido Me han presentado la carta de dimisión delante Que me han dicho que la firme Porque tienen mucha mierda contra mí Que no sé de dónde la han sacado Pero qué ha pasado Contra mí no tienen nada, por ejemplo Y contra mí, ¿qué tienen? Que dice que me he cargado a Makelele ese ¿Cómo? Sí, sí Mira, mira, mira ¿Qué dicen? Pues no sé Que a mí me han querido poner lo de Makelele ¿Me podéis dejar hablar, por favor? Sí, sí, perdón Que estaba yo tan tranquilo Y me viene Cano Y me dice que Que Makelele había tenido No sé qué hostias Y que se había sido yo Que tenían pruebas A ver Te lo resuelvo O sea que Yo como diciendo Pero yo qué sé Pero si yo estaba de servicio con vosotros Claro Pues sí Todo porque Todo porque mi pistola estaba disparada Porque he matado un Puma Arriba en el monte Bueno, pero igualmente no estaría caliente Ya bueno, pues Pues sí, se han dicho que Según Balística estaba bien calentita Pues Entonces Hay algo que no me encaja Ya, ya A mí tampoco Pero vamos Que me han presentado la carta de dimisión Que le afirmase que tenían pruebas contra mí Por un montón de cosas Y yo, pues Decírmelas Y no me han dicho nada Y esta como una hora Sin saber nada Hasta que Greco me ha sacado Y eso sí Tiene una mala hostia Sí A mí me han comido los huevos La verdad Greco está ahí Bueno, pues que está aquí Yo es que no entiendo Qué ha pasado A ver, lo de Makelele Yo entiendo menos Pero mira Este entraje Dios Madre Sí, sí Luego vamos a las oficinas Y nos hacemos una fotito, eh Sí, sí Bueno Yo lo veo, eh Lo veo Para el maletero Hacemos primero la foto Y luego Hacemos primero la foto Hacemos primero la foto Hacemos primero la foto Por favor Sí, por si acaso ¿Y dónde la hacemos? ¿Está Ramírez? Ah, vale En la oficina Vete a la oficina En la oficina Y ponemos poses de Avengers A mí me la pesa Pero por aquí me suena la oficina Por aquí me suena la oficina Por aquí me suena la oficina Tengo que seguir con el de la oficina Que no, que no Bueno, aquí a la derecha No veo nada O sea, me los ojos Gracias Es solo una idea Pues es que yo tengo la cabeza ya loca Ahora ya me vais a pelar La camión del Uy, y Ah, ah Dios, me voy a volver loco No me voy a tirar por ahí Yo te lo veo Ding, dong Toma la casita No, no, no Dios Vamos, qué guapos estáis, coño No, pero mueve Mueve Escucha, mueve el coche Y nos lo hacemos aquí Con el logo del CNI Aquí, ¿no? Aquí, en la parecita Ah, hostia Sí, sí, sí Qué guapo Vámonos Así, así ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué? Poneros, poneros Coño, que ahí sí Pero por qué no subís al seto Coño, pero por qué gritas Ah, vale Mira, en el filoncito este Bueno, hombre Me va a poner a chupar el filón Venga, poneros bien, coño Venga, va Pero por qué no venís aquí Que se ve mejor Pues no sé Venga, todos aquí en fila Uy ¿Cómo es, cómo es, Sprite? Superhero El superhero ¿Puedo subirme? Ahora Joder Hay dos superheroes, eh ¿Ah, sí? Venga, que soy el lúte del grupo Sois los... Vamos, joder Que lo sepáis ¡Viva el CNI! Ahora sí ¡Cuida, coño! Vaya fotón, eh Esperar a ver si se va la nube ¿Qué? Ahora, madre mía Pues yo estoy sacando unas que... ¡Hostios! Fotón Fotón Bueno, ya ¿Ya? ¿Puedo ir a ver unas? Venga ¿Cuándo quedáis? Que cabrón Ya, va a cabrizar y ya va, bro Un poco de seriedad Vale, escuchad una cosa Antes de ir ¿Puedo ir con esto? Venid, antes de ir Vale, ahora que ya hemos hecho el capullo ¿Podemos tener un poco de cabeza y seguir con nuestro? Sí, claro, sí Pues venga, todo el mundo para dentro de las oficinas y a pensar ¿Por qué se meten en el coche? ¿Cómo está? Casi sin querer Casi sin querer Pero quítate la máscara de zorra, vamos a ver ¿Qué es la máscara de zorra? Oye tú, tampoco te pases con la máscara No me calientes Calientes tú Ahora me la dejo ¿Te imaginas que ahora pasa a alguien por aquí y nos tirotea? Ah, para ahí ¿Por qué se han enterado mágicamente? Pero es que yo no sé por qué tirotear un edificio federal Pues es una pregunta Mucho power gaming de ese ¿Eso qué es? No sé, cosa rara de canon Ya, güey, gracias por pasar aquí Y eso es ser un poco gilipollas Pg, poco gilipollas Me ha preguntado a canon que cómo voy Le mando una foto Dila bien, bien Dame dos días que te empapelo A ver, no, espera Saluda a tu nueva jefa Que no, que no Vamos por arriba A chupar ascensor, venga Joder, otra vez 49 plantas conlleva Ay, Dios Madre La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Yo creo que deberíamos echarle La vida es una lenteja Olas, tomas, olas Temazo, eh Este, madre La verdad es que sí Madre mía, tiene buenos temazos aquí en el ascensor, eh Olas, tomas, olas, dejas La vida es una lenteja Madre mía, es un temazo, eh Va, carajo, tíos Y, ya no, ya no Ya no, ya no ¡Suscríbete al canal!